hola amiguitos bienvenidos antojitos con minerva y bueno ahora voy a hacer una rica salsita de este no es de la india pueden ver aquí está son contiene ciento cincuenta y seis gramos o sea que ya dice que es ya están este rostizados ya tienen sal y le voy a agregar también dos chiles chipotles con un poquito de jugo y agua al gusto como lo quieran de espeso yo lo voy a empezar por agregarle pues nada casi la taza de agua espero porque esto se espesa espesa mucho así que vamos a agregarlo al vaso de la licuadora y lo vamos a empezar a moler con media taza de agua y así veo que le falta más que le agregamos más bueno que ya tengo ya los la nuez adentro de la india con los chiles chipotles y ahora le voy a agregar la taza de agua espero que con esto sea suficiente sino como les digo los tapamos le agregamos más quizás con una taza y media de agua alcance bueno vamos a licuarlo bueno con una taza de agua fue suficiente y este bien aquí está no salió mucho pero si salió más de lo que se que se veía que traía la bolsa y bien quedó espesito listo para comernos con unas chips de predilección así que este lo vamos a hacer ahorita aquí en un este en un trastecito vamos a ver si cabe todo bueno pues aquí tengo ya la salsita y la pueden acompañar con lo que ustedes tengan bien yo tengo esto y pues aquí un poquito de todo lo que yo tenía que son chips de diferentes hasta una galleta reed bien miren nada más que qué rico está esto esto no está picoso aunque se veían dos dos chiles este no no pica está muy rico está muy muy sabrosa de un bocado también una de estas chips así como dice que son de vegetales y esto está delicioso miren una botana o acompañada con su comida con lo que ustedes gusten ok muy rico y ya vieron que está fácil de hacer no le agregué sal ustedes lo prueban si ven que les falta algo de sal pues le agregan un poco de sal eso es al gusto y ya ven que no fue solamente las la nuez el chile y agua y lo demás ustedes lo acompañan con lo que ustedes gusten con la comida con chip y eso es todo y así de fácil y tenemos una rica salsa y bueno pues espero que les haya gustado este vídeo y que lo hagan que lo compartan y nos vemos en el próximo hasta pronto amiguitos y y